Señor Martín Vizcarra, estamos en Miami, en el aeropuerto de Miami. Somos más de 100 personas que estamos desesperados esperando la ayuda humanitaria que usted nos ofreció. Chile, Colombia y Argentina están ayudando a sus con nacionales. Hay muchos vuelos de esos países. ¿Y qué pasó con nosotros, señor Vizcarra? ¿Qué pasó con nosotros, ministro de Relaciones Exteriores? Mesa Cuadra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no actúan? Mucha inacción, muchas palabras y no hay acción. Nadie nos atiende. Nadie nos atiende nuestro pedido. Estamos totalmente desampagados. Durmiendo en el aeropuerto. Miren, hemos dormido anoche en el aeropuerto más de 100 personas. Allá se visualiza todo nuestro equipaje. Desde el día lunes. Desde el día lunes estamos acá. Hay niños, ancianos, enfermos. No tenemos dinero. Es decir, todos tenemos pasajes de retorno. Hay estudiantes de la visa J1. Queremos volver. Queremos volver. Queremos volver. Queremos volver. Queremos volver. ¡Vizcarra, no nos abandones! ¡Vizcarra, no nos abandones! ¡Vizcarra, no nos abandones!